Ya pasaron varios días y no me has llamado Y la verdad ya estoy desesperado Ya es demasiado Sé que yo tuve la culpa de lo que ha pasado Y que tu corazón está muy lastimado Y quiero arreglarlo Y solo dime que esto no ha terminado Y dame la esperanza de que algún día volverás a mi lado Porque me muero si no estás conmigo No tengo motivos para despertarme con una sonrisa Para seguir vivo Y porque daría lo que fuera por estar contigo Regresa pronto Hermosa te lo pido Y porque me muero si no estás conmigo Pierdo los sentidos Porque no quiero ser mi amigo del olvido Porque tu adiós es lo peor que el vivido Y regresa pronto Mi niña preciosa Y llorando te lo pido Ya recibí mi castigo Y regresa chiquitita Ya no me hagas sufrir ¡Ay! No más Y solo dime que esto no ha terminado Y dame la esperanza de que algún día volverás a mi lado Porque me muero si no estás conmigo No tengo motivos Para despertarme con una sonrisa Para seguir vivo Y porque daría lo que fuera por estar contigo Y regresa pronto Hermosa te lo pido Y porque me muero si no estás conmigo Pierdo los sentidos Y porque no quiero ser mi amigo del olvido Porque tu adiós es lo peor que el vivido Y regresa pronto Mi niña preciosa Y llorando te lo pido Y ya recibí mi castigo Y ya recibí mi castigo